Estamos de vuelta, 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 Marta de Baile, en W. Escucha. Estamos de regreso en W Radio a las 11.08 de la mañana. La doctora maestra, Gabriela Varkentin. Doctora corazón, ¿verdad? Directora de W Radio que me acompaña, ¿qué tal? En la mesa de co-conducción aquí en W. No, la verdad es que estamos hablando, bueno, estamos intentando hacer una radiografía del mexicano. Hace unos momentos estuvo el doctor Agustín Basave, que es un gran politólogo, autor del libro La Mexicanidad y la Esquizofrenia, y tratando de entender de dónde viene. De hecho, ahorita les acabo de mandar un tuit que dice que, por si se les va el dato y para que lo retuiteen, que nos contaba Agustín que en el virrenato las leyes expedidas por el rey de España tenían una anotación que decía Acátese, pero no se cumpla. Ya desde ahí veníamos mal, ya desde ahí veníamos mal. Y tenemos en la mesa también Gaby y yo, a Rocío Ordañana, que es una psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia y estudiosa del mexicano, y con Gaby de la Riva, presidenta de la Riva Group, que hizo un estudio que se llama México Emergente. Yo sé que muchos están como confundidos porque dicen, pues no íbamos a hablar de Ayotzinapa. A ver, dijimos que íbamos a hablar de la enfermedad más profunda que causó un síntoma que se llama Ayotzinapa. Pero lo que estamos haciendo hoy es tratando de entender por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué sucede en México lo que sucede, por qué hay impunidad, por qué somos tan corruptos, por qué todo pasa y no pasa nada. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Y fíjate, Marta, hay ahorita varios comentarios. Por ejemplo, dice aquí alguien, ¿no? Dice Muño Bibliotecaria. Dice, ¿y quién paga todo eso de las manifestaciones, presentaciones, viajes y demás? Bueno, es que es parte de, creo que el problema que tenemos, y es obvio, cuando sucede algo grave, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, todo lo que hemos estado escuchando últimamente, la conferencia de prensa del procurador, donde nos dijo unas cosas espantosas de cómo han encontrado a los restos humanos, etcétera, etcétera. O sea, cuando suceden estos hechos, obviamente nos atrapa, nos atrapa porque es normal, porque es dramático. Entonces, queremos entender ese momentito. Y además queremos, y ahorita nuestras dos invitadas estoy segura que nos lo explicarán mejor, también queremos verlo en realidad como una excepción. Es como cuando, no sé, cuando te dicen, oye, es que en la cuadra de enfrente están robando, en algo estará metido. Oye, es que alguien agarraron, en algo estará metido. Porque eso te da a ti como una tranquilidad de decir, a mí posiblemente no me pase porque yo no formo parte de esos. Creo que, por lo menos lo que nos lleva explicando Agustín Basaba en la primera hora, y lo que seguiremos hablando es que no es solo un hecho aislado, y no es algo que les pasó a unos que estaban metidos en algo, sino que hay algo en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ser social y demás, que lleva incluido a hechos como lo de Ayotzinapa. Yo creo que ese es el tema más importante, porque si no nos vamos a seguir atrapando en, ay, hijo, sí, pasó ahí. Ay, claro, es que ahora están en las casetas a Cuernavaca y están deteniendo la autopista y no sé qué. No, no, vamos a entender, claro, vamos a entender más profundo cómo sucede en un país una Ayotzinapa. Así es. Eso es lo que estamos tratando de entender. Así es. De dónde venimos y cómo nos está pasando lo que está pasando. Y ahora sí, ya se fue Agustín. Seguro nos viene oyendo. Agustín, el hombre, ojalá que llegues a tu bueno. Este, con Gabi y con Rocío. Rocío, que es psicoterapeuta y lleva estudiando al mexicano muchos años de su vida, nos va a hablar de algo súper interesante, que es, ¿cuál es, Cuentavientes, el tatuaje cultural que tenemos en México? Arráncate, Rocío. Me arranco. A ver, va. Venga, tú puedes. Tú puedes. Sí. Con confianza. Qué bueno que ya se fue el hombre, porque... Este programa no lo oye nadie. Él decía que no es cultural, y no es que lo voy a contradecir, pero yo quisiera explicar qué significa cultural. Claro. Y cultural más bien tiene que ver, y me voy a meter un poquito a explicar cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones. Entrenadísimos en eso, entrenadísimos. Uf. Uf. O sea, ¿tú crees que no voy a hacer nada de nuevo? Puedes hablar en elevado, puedes hablar elevado y lo van a entender perfecto. Bueno. Agustín nos hablaba, y a mí se me hizo muy interesante esa premisa, fíjate que no me acordaba de ella, de acatece, pero no se cumpla, y eso me queda clarísimo cómo desde ahí, pues obviamente se tiene que generar esta esquizofrenia de la que él hablaba. ¿Por qué esquizofrenia? Tienen que decir, me están diciendo que haga, pero no hago, porque si hago, soy tonto, soy buey, soy... Entonces siempre vivo en esta confusión, en esta angustia. Todas estas creencias, que a lo mejor ahorita solo estamos diciendo esa, pero hay muchas más, si quieren después, podría hablar de México, si México fuera mi paciente y viniera a mi consultorio, ¿cómo empezaría a decirme qué es lo que le pasa y cómo...? Claro, claro, eso está muy divertido, muy divertido. Vamos a hacerlo. Pero antes de eso me gustaría, nada más para que después podamos traer a México a la consulta, ¿cómo se conforman nuestras creencias? ¿Cómo se conforman los programas? Y por programas podríamos entender como este matrix o patrón, ¿sí? Que es un patrón, así como existe el patrón o el inconsciente universal, información que está ahí de toda la humanidad de cómo existen patrones de conducta y de comportamiento, también existe este matrix de México, como puede existir el matrix de Brasil. O sea, el clima organizacional. Vamos a hablar de una empresa, el clima organizacional de México. El clima organizacional. Y este clima organizacional, como ustedes decían, lo que está sucediendo ahorita no es que pasó porque están enojados los normalistas. Este clima organizacional es un clima que se ha venido repitiendo, repitiendo de generación en generación y quizá lo único que ha cambiado, obviamente son las circunstancias del entorno, pero no las creencias. Y cuando hablamos de creencias, creencia es eso. Si es una información que mi cerebro graba, pero cada vez que yo grabo una información como un significado, ¿sí? Acátece, pero no se cumpla, simultáneamente no me doy cuenta. Pero esa información no solo se graba en mi cerebro, pero se graba en mi células, cada célula tiene su propio cerebro, su propia inteligencia, a nivel de emoción o de sensación física. Explícamelo con un ejemplo. Si yo te digo, qué bien te ves hoy, me encanta tú, yo sería feliz con un saco. Dice el rulo que traigo un French Poodle aquí en los hombros. Me encanta tu French Poodle. Me encanta tu French Poodle, me encanta ese estilo. Si yo te digo eso, Marta, ahorita sonreíste, sonreíste. Claro, me siento segura a mí misma, me siento bonita, me siento... Hubo una sensación física, seguro. Claro, empoderada, me siento, ¿no? Hasta me puse derechita. Exacto. Y también depende de quién te lo diga a veces, ¿no? Es decir, cuando alguien te lo dice así, todavía te pones más porque dices, ay, de verdad, se fijo. Y cómo te lo diga. Y cómo te lo diga. Ajá. Es honesto. Y en un país, ¿cómo aplica eso? Y en un país, ¿cómo aplica eso? ¿Cuáles son las creencias? Fíjate, una creencia que repetimos, y que bueno, por lo menos era mucho de mi época, ¿eh? Pero no sé si ahorita, es el que no tranza, no avanza. Ajá. Si, si a mí me... Si estamos repitiendo eso, sí, esa creencia se graba, pero también a nivel emocional me está diciendo algo, me genera una sensación. Si no transo, no avanzo, y si no avanzo, como dicen ahora los chavos, soy buey, soy pendejo, se vale decir eso. Ajá. No soy listo, no soy inteligente. Entonces, estoy grabando un programa, un programa de creencias, que se queda grabado, te digo, no sólo como una premisa, sino también se queda grabado, el cerebro no sólo está en la cabeza o la mente, sino está en todo el cuerpo, porque tiene una reacción. Claro. ¿Puedo hacer una analogía? Claro. Hay ciertas compañías, por ejemplo, que son muy famosas por ser compañías muy rígidas en sus procesos y en la forma en que opera la compañía. Por ejemplo, Procter & Gamble. La gente que trabaja o que ha trabajado en Procter & Gamble tiene una cultura laboral muy, muy específica, porque todo está casi, casi catalogado y son muy sistemáticos en la forma en que trabajan. Cuando uno viene de trabajar de cualquier otra compañía, te va a tomar un tiempo acostumbrarte a trabajar en una estructura tan rígida como puede ser P&G. Con el paso de los años, a los 5, 2, 10, 15 años, eres totalmente, hasta hay un término, procteriano. Puedo, vale decir, Rocío, que es un poco como funcionamos todos en cualquier ámbito de la vida. Nos volvemos parte de un sistema, aprendemos a manejarnos en ese sistema para poder pertenecer y funcionar en la sociedad. Entonces, piensen en nuestros hijos. Nuestros hijos, a través de nosotros, saben cómo comportarse, en el mejor de los casos, en casa de los abuelos, porque es una enseñanza y un aprendizaje que ven a través de nosotros o en casa de tus jefes. Cuando llevas a tus hijos, tú les darás la pauta de cómo va y de a cómo nos vamos a aportar. Eso pasa también en México, como un país. Nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos cómo es el sistema del país donde les está tocando vivir. Cómo se juega este juego, cuáles son las reglas, de dónde son los límites, para que puedan crecer y ser funcionales, no en Finlandia, no en Alemania, sino en México. Ese es un patrón que se permea. Y como dicen los psicólogos, el que no repara, repite. Y como no hemos reparado como país, seguimos repitiendo los mismos patrones de conducta. Gracias. Gracias. ...como individuo, socialmente puede ser devastador vernos en un espejo y decir, híjole, es que sí somos corruptos, sí somos, o sea, sí puede ser devastador y por eso viene como siempre toda esta reacción de, sí, sí, pero son ellos. O sea, ¿cómo le hacemos, pues, socialmente con estas marcas, con estos tatuajes culturales? Porque si el reconocimiento es devastador, pues aquí el último que apague la luz, ¿eh? Sí, a ver, tienes toda la razón. Yo creo que lo más difícil es reconocer y enfrentar. Y como tú dices, a nivel país, bueno, la realidad nos va a doler, o sea, tocarla, como tú dices, si querés repararla. Por supuesto nos va a doler, pero sin embargo, estamos viviendo de una manera, ya viene la esquizofrenia, porque la estamos sufriendo la realidad emocionalmente, porque vivimos con miedo, con inseguridad, con rabia, con dolor, pero no lo sanamos. Entonces, esa sería la esquizofrenia. Enfrentarla sería muy doloroso, pero también tenemos tanto miedo a tocar el dolor, porque nos han enseñado que el dolor es una emoción que tendríamos que huir. Claro. Pero al final, como lo habla uno en psicología, ¿no? Cuando te dicen, es que, a ver, la bronca no es tu novio, la bronca no es tu esposa. La bronca radica en uno. Es que la bronca no es Ayotzinapa, la bronca no es el gobierno, es que la bronca está dentro de cada uno de nosotros, con esas creencias tatuadas que tenemos, y cómo hemos aprendido a sobrevivir en un sistema como el que tenemos, el que sea que sea, sin ponerle calificativo, y que gracias a ese aprendizaje nos hemos convertido como país en lo que somos hoy. Y tú no puedes tomar mejores decisiones de a qué gobernantes vas a escoger, de por quién vas a votar como presidente, de cómo te vas a manejar en tu colonia, de cómo te vas a comportar con el policía o en el ministerio público, si tú traes tatuadas, si estás haciéndolo de unas creencias podridas de origen. Y que a veces ni siquiera te das cuenta que esas creencias son las que te están generando. Claro, claro, claro. Gaby, no vas a hablar nunca. No. Oye, ya decían aquí en el Twitter, hay alguien muda por ahí. No, pues yo me estaba esperando, tenía muchas ganas, pero mía. Y espérate, y otra cosa nomás, rapidísimo. Ya ves, no puedes. No puedes. Espérate. Tendemos a sentirnos víctimas. Ahí viene el punto. Y yo, cuando venga a México a la terapia, cuando traigamos al paciente de México a la terapia, vamos a poder entender todo el proceso de victimización y cómo eso se vive actualmente. Ok. Y cómo romperlo. Ok. Gaby, ya. Es todo tuyo, Díctor. Arráncate. A ver, ahorita que estamos hablando de todos los tatuajes culturales, históricos, de la herida, de cómo respondemos desde la herida muchas veces, cuando tú te, siempre les pongo el ejemplo, cuando tú te rompes un brazo, este, y te preguntan algo, Marta, y te dicen, oye, ¿cómo va a ser el programa? ¿Qué programa? Me vale. O sea, me arde. No puedo ser racional. Eso nos está pasando a México como país. Estamos reaccionando desde la herida del complejo de la que nos habló muy bien Martín y nos habló, perdón, Martín, perdón, Agustín, de la que nos habló muy bien y de lo que nos está hablando Rocío. Somos un país que, bueno, hicimos un estudio semiótico con un montón de extranjeros y nos decía que somos incontinentes emocionales, que no somos racionales porque estamos contestando y estamos reaccionando siempre desde la herida. Y eso nos impide. A ver, no, hija, explícame esto, espérate, pausa. ¿Tenemos? Se hizo un estudio con extranjeros, a ver. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué se preguntó? Este estudio grandote que tenemos, primero nos vimos cómo somos nosotros y hacia dónde vamos, como tú bien decías, cómo éramos, cómo somos y hacia dónde vamos. Porque, bueno, la otra parte se la dejamos a Agustín y a sus especialistas. Pero también quisimos ver cómo nos veían de fuera y nos fuimos a 10 países. Cuando dices nos veían te refieres a México. A México. ¿Cómo nos ven a los mexicanos y a México? ¿A dónde fuiste? Nos fuimos a Estados Unidos, obviamente, nos fuimos a Japón, India, Árabe Saudita, Inglaterra, Francia, España, Brasil, no sé si me olvido. Sí, bueno, pero más o menos. No olvido alguno, pero fueron 10. Entonces nos fuimos con un semiótico en cada uno de los países que organizó el estudio, hizo las encuestas pertinentes, las entrevistas a profundidad y luego aquí en México vimos cómo estábamos nosotros y al final hicimos un cuantitativo gigantesco pues para ver qué tenemos los mexicanos. Entonces afuera el consenso fue nos ven como incontinentes emocionales. Una de las reacciones es nos ven incontinentes emocionales. Nosotros o estamos llorando porque, pues, mira una telenovela mexicana, ¿no? Y nos la ponían de ejemplo. O estamos llorando, o estamos tristísimos y rasgándonos las vestiduras y a los cinco minutos estamos explotando de felicidad. Trepados en el ángel. Trepados en el ángel. O rompemos vidrios y al rato pues estamos en un gran abrazo con la novia porque tenemos novia nueva, ¿no? Nos dice que, bueno, nos ven así. Y reaccionamos desde la herida. Bueno, no me quiero ir mucho porque esa es la parte. Estamos lastimados. Estamos lastimados. Ahora, el resultado del estudio aquí en México, que lo tenemos con números, somos un país, el 50% de los mexicanos considera que somos un país acomplejado y que somos un país que muchas veces reacciona desde el complejo. Que tenemos muchos tatuajes, como decía Rocío, y ya vimos qué tatuajes. Por ejemplo, bueno, somos un país que no lee, somos un país que tenemos una bronca porque no queremos sentirnos indios. Tenemos muchos tatuajes. Sin embargo, yo te diría que el gran insight, el gran hallazgo de este estudio es que como país estamos hasta la madre. Permítanme que lo ponga entre comillas, pero fuimos a medir que hay un nivel de hartazgo en este momento, en este país, como no lo había visto, por lo menos yo, en mis 30 años de experiencia de hacer estudios en México. Estamos hartos, y el que sale en primer lugar es la corrupción. Estamos hartos de la corrupción. Estamos hartos de ser los... de hacernos menos, de ser los sombreros de las películas, de no tener los tamaños para reaccionar y para meter los penaltis en sentido figurado cuando hace falta, este, de hacernos de un machismo que no acaba, de todos los políticos, de ser mediocres. Estamos hartos de muchas cosas. Ahora, y una prueba es lo que está pasando justo en este momento. A ver. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Una prueba es, sí, lo que está pasando justamente en este momento, y estás hablando un poco a Ayotzinapa, ¿no? Bueno, regresando del corte, me gustaría profundizar un poco en cuando dices que los mexicanos nos vivimos el 50% como que somos acomplejados, quiero hablar con profundidad de qué es acomplejados de qué, ¿no? Y hablamos de eso con Rocío y Gaby al volver. Son las 11.27 de la mañana en W Radio, nada más así haciendo un pequeño corchete informativo para todos ustedes que también van a salir a la compradera este fin de semana, hay un nuevo lugar increíble que se llama Vía Santa Fe para que se den una vuelta, que tiene boutiques y joyerías, interiorismo y accesorios. Hay un lugar delicioso para comer que se llama La Terraza, en donde hay muchos restaurantes diferentes y muchos diferentes tipos de comida. La historia se llama Vía Santa Fe, está dentro del Centro Santa Fe, Shopping Food and Style, y pueden ver todo lo que hay en centrosantafe.com.mx, diagonal vía, guión medio Santa Fe, que es una de las zonas más exclusivas de México, un centro comercial que es considerado el más grande de Latinoamérica, y ahí está Vía Santa Fe para que se den una vuelta este fin de semana. Regresando, seguimos hablando de esta radiografía que estamos intentando hacer de México en W Radio. Llama a Marta de Baile. 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 El negro González Iñárritu fotografiado en exclusiva por el Chivo Lubezki. Para MOA, Black is Back, tu lado oscuro, más útil que nunca. Infidelidad, pónganse de acuerdo. Guapa como rica, sin gastar millones. Dormir mal mata, aprende a curarte. ¿Te van a correr del trabajo? Date cuenta. MOA Noviembre, más de 140 páginas de amor, dinero, neurociencias, placer, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile, de venta en todos lados. Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio, arroba, marta de baile punto com. Radio, arroba, marta de baile punto com. Escribe. Solo por W Radio. Son las 11.37 de la mañana en W Radio. Hoy estamos haciendo un programa diferente, es un viernes diferente. Y un poco inspirados en todo lo que ha pasado en México últimamente. Y viendo Ayotzinapa como un síntoma de una enfermedad mucho más seria y mucho más profunda. De lo que estamos viviendo en México hoy, pero que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Es que estamos intentando hacer una radiografía de México. Estuvo hace unos momentos un gran politólogo, Agustín Basave, autor del libro La Mexicanidad y la Esquizofrenia. Y hoy seguimos aquí en el estudio con la maestra Gabriela Varkentin, que hoy funge como co-conductora de co-host de este programa. Y estamos con Gaby de la Riva de la Riva Group que hicieron un estudio muy profundo que se llama México Emergente. Sobre cómo estamos, cómo nos sentimos, hacia dónde vamos y de dónde venimos los mexicanos. Y Rocío Ordoñana, que es psicoterapeuta especialista en temas culturales, sociales y otros menesteres. Bueno, entonces antes del corte estaba explicando Gaby de la Riva sobre que el 50% de los mexicanos nos autodescribimos como acomplejados. Así es. En un estudio cuantitativo. Es parte del estudio del que te estaba ido hablando. Y bueno, para no alargarme mucho con números y esas cosas, me quedé también diciendo que a pesar, bueno, que el complejo nos hace reaccionar de una forma muy poco racional, muy emocional, visceral y normalmente negativa, poco racional. Dolida. Dolido. Dolido. Estamos dolidos. Bueno, en este momento estamos en un nivel de hartazgo que yo creo que cuando terminamos de hacer este estudio, ahorita obviamente se incrementó. Ahora, lo que a mí me gustaría decir es que estar hartos no es tan malo como parece. Cuando tú estás en una relación de pareja, de jefe, de trabajo, de lo que sea, y estás a disgusto, o estás cansado, o estás un poco harto, hasta que no viene algo muy duro, o te ponen el cuerno, o te dan un madrazo, qué sé yo, reaccionas. ¿Por qué? Porque el hartazgo, cuando llega a fondo y cuando tocamos fondo, es cuando se produce el movimiento. Entonces, lo que estamos viendo en México es que este nivel de hartazgo puede tomar dos caminos. O nos vamos por el hartazgo negativo, que es el típico que toca claxons, que quiebra vidrios, que sale a manifestar, pero sale a manifestar a lo güey, manifiesta y ahí se queda, quiebra vidrios y ahí se queda. O incendia puertas y ahí se queda. O incendia puertas y ahí se queda. Y aquí, como decía Agustín, pues no pasa nada. Ok. Ese es el hartazgo negativo. ¿Qué estamos viendo? Que hay otro hartazgo que te mueve, pero para cambiar las cosas y para hacer algo diferente. A ver, una pregunta aquí, Gaby, porque... Es decir, yo puedo estar harto y socialmente le ha pasado a muchos países, pues, estos momentos de hartazgo en donde de repente hay algo que sucede y que ya, ¿no? Que la gente se lanza a la calle o que la gente exige un cambio o lo que tú quieras. A mí me preocupa solo algo que creo que puede acentuar el hartazgo negativo en México y es que mucho de lo que nos está pasando genera miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente que yo esté harto de la corrupción o yo estoy harto de que la contaminación está horrible y entonces ya no puedo más. Sino, finalmente, si yo hoy pienso que están desapareciendo gente, que Guerrero parece ser que es el estado lleno de fosas y lleno de cuerpos y parece que el país está como tapizado de cadáveres, eso da mucho miedo. O sea, no solo me hartas, sino que tampoco tengo yo las herramientas para decir vamos contra ellos. Pues, ¿cómo contra ellos? ¿Cómo contra quiénes? Porque esos sí te matan, pues, ¿no? Y además ya hemos visto que no solo te matan, sino te matan horrible en este país, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa, creo, de la situación que vivimos es que este hartazgo negativo se puede acentuar, pero también nos terminamos encerrando como en cosas más pequeñas. Es decir, resuelvo mi vida, la de mis amigos, el entorno más inmediato, porque el otro me da un miedo del carajo. O sea, ¿quién se va a ir? El otro, lo decían ahora, por ejemplo, ¿quién va a ir el fin de semana a Acapulco? Le decía a la gente de la Coparmex de Acapulco, decían, oigan, 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 vengan, tampoco nos hacen un bien si no vienen y si los hoteles están vacíos. Pero entiendes también a la gente que dice... No voy ni loco. No voy ni loco. Digo, de menos un paro en la carretera, ¿no? De menos, sí. De menos, si te va bien. No, no, ¿me entiendes? Pero no sé si esto, y a mí es la parte que me preocupa mucho, que es lo que veo, que, ok, hay un hartazgo, y yo quiero, y esto ya está la madre, y quiero salir, y quiero no sé qué. Pero ¿hacia dónde nos vamos a mover? Que no sea lamentada del madre el claxon, la puerta quemada. Claro. Yo nada más quiero apuntar un poco a lo que tú estás diciendo. Yo ya hablando en el marco y en el contexto. Apuntar. Imagínate. Apareció a la revés. No, de verdad. Lo extrañábamos. Lo que estabas diciendo del miedo y todo esto, y el miedo también de alguna manera está ligado, y sentirte tan frágil de repente en estas situaciones, te vuelve, aunque seas el menos incorruptible, quizá, corrupto. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Morelos, boda tranquila, Cuernavaca. Saliendo de la boda, una camioneta de apariencia rara, con unos militares de escudos raros, de procedencia rarísima, con metralleta en mano, me paran en una avenida, y me dicen, viene usted en sentido contrario. Y le digo, no, venimos más coches, no, párese, cuatro, con metralleta. Me hago a la orilla, digo, no, ahorita fuga, y ya veo el desmadre, perdón, que se va a armar. Yo de boda, de vestido largo y todo, ¿no? Digo, claro que sí, oficial, me hago a un lado y me dice, ¿sabe qué? Vamos a esperar a la municipal. Digo, ¿y ustedes quiénes son? Usted aguánteme, ya vienen para acá. Me volteo en ese momento, me entra una rabia dentro de mi fragilidad, y le digo, me quiero ir de aquí, ¿cuánto quieres? No, pues lo que usted, lo que usted, su consideración. Y tuve que soltarle mil pesos en ese momento. Me dijo, no, esta multa, es porque si el grito viene a la municipal, le va a salir como, pues como en dos mil, tres mil, por ahí. Entonces, a su criterio. Ese miedo a mí en ese momento, dije, a mí me vale gorro, quiero escapar de esta situación y esperar a que vengan quién sabe cuántos más. Venimos mujeres solas, ¿sabes? Morelos, doce de la noche, ¿no? Entonces, este miedo también, en estos momentos, te hace salir de la situación y provocar ser corrupto también a este rollo. Aunque no lo traigas en tu sangre, porque la verdad, yo soy súper honesta, soy cero, doy mordidas, trato de, ¿sabes? ¿En qué momento te pueden ver el grado al que llega este tipo de situaciones? Fight or fight. Que, exactamente, que te tienes que unir al bando de los malos, ¿no? Híjole, te tienes que unir al bando de los malos. Bueno, Rebeca, pero no te alteres, pero Rebeca, no te alteres. No, bueno, es que... No, y además el miedo que te da de estar ahí en la noche con estos ahí, ¿no? Ok. A ver, yo creo que lo que estamos viendo nosotros es que los mexicanos estamos empezando afortunadamente a ser, por eso el nombre del México emergente. Estamos pasando de usar códigos porque para resolver nuestros conflictos de siempre usamos diferentes tipos de códigos. O usamos los códigos residuales que eran los que usábamos hace muchos años en tiempos de Cantinflas, de Pepe el Toro, etcétera, etcétera, en donde habían cosas muy buenas. Pero hay formas de hacer las cosas que ahora ya no funcionan. Están los dominantes, que es lo que hacemos la mayoría de la gente para mantener el status quo, tu boda, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo muy interesante de mexicanos emergentes que están ensayando y están haciendo las cosas diferentes. Están tratando de ser gente que está rompiendo, por ejemplo, con códigos de antes de dar la mordida. Y nos encontramos con grupos de chavos, por ejemplo, que tienen un acuerdo de no dar mordidas. Entonces, cuando las personas conocen todos los corralones y lo que tú quieras, obviamente, como decía Gaby en este momento, pues es más difícil. Porque estamos viviendo un momento que no solo es de miedo, sino también de duelo. Hay una sensación en el medio ambiente, un dolor colectivo. Hay coraje, hay miedo, pero también hay duelo. Entonces, ahora, esto no puede, no puede durar eternamente. Yo creo que tenemos que vivir el duelo, y es importante vivir el duelo. Hablábamos el otro día con unos tanatólogos que nos decían, como país, hay que vivir el duelo. Y hay que hablar del tema, y hay que hablar con los niños, y hay que hablar con los jóvenes. Y tenemos que, si quieres vestirnos de negro, el negro con nota, lo siento mucho, estoy con lo que tú estás sintiendo. Con lo que están sintiendo los padres, no solo de 43, de 30 mil. Claro, oigan, y por cierto, perdón que te interrumpa Gaby. Gaby Barquetín escribió un texto ayer para el Universal Extraordinario, que ha sido una locura en redes, y que ha sido retuiteado cientos de veces. Es un texto maravilloso de cómo explicarle a los niños a Yotzinapa. Es que salió un artículo que leí hace unos días, creo que en Animal Político, donde decían justo eso, cómo se le explica a Yotzinapa a los niños. Y la verdad es que yo no tengo hijos, pero, bueno, pero está rodeado de gente que tiene, además. Y entonces empecé a preguntarle a las personas, bueno, qué les sucede con sus hijos, con sus sobrinos, con los que... Y la verdad es que me impresionó mucho, y escribí este artículo que publiqué ayer en Más por Más, creo que lo acabas de retuitear, Marta, que es que todo se puso tan feo, le puse el título, y nada más como algunas anécdotas que retrato ahí, ¿no? Por ejemplo, una señora que me decía, este, pues que su hija, que se encontró a la hija chiquita, como de 8, 7 años, en su cama en la noche, contando con una mano, ¿no? Y contaba 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 43. Sabemos que son los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Pero la niña contando, y luego le dice, son 43, son muchos, ¿no? No caben en mi mano, mamá. Y me dice, la mujer, dice, y además me dice, Gaby, no creas que en mi casa hablamos de... O sea, no somos ni políticos ni nada. Es decir, no es un tema que nos... estamos en las noticias, ¿no? Otro que nos contaba un compañero acá que también decía, y sé que por ahí se han publicado historias similares, decía, este, papá, si un día me desaparezco, me buscas, pero me buscas, buscas, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas a un niño, ¿no? Que tiene 7, 6, 5 años, que hay jóvenes que están desaparecidos? A mí me impresionó mucho, y por eso escribí este artículo, que es un artículo triste. Lo tengo que reconocer. Es un artículo triste. No es ni enojado. Es un artículo triste porque creo que algo de lo que nos pasa está también reflejado ahí. Por supuesto. Bueno, regresando a lo que decía un poco Gaby de la Riva, vamos a dividir, digamos, cómo los semiólogos explican los perfiles del mexicano en tres códigos diferentes, ¿ok? Que es lo que decías un poco. El residual, el código dominante y el código emergente. Y vamos a hacer un examen. Con la descripción que va a dar Gaby de la Riva, ¿en qué código o bajo qué normas y preceptos sienten ustedes que viven su vida? ¿Ok? Primer código. Ok. Vamos con los residuales. El código residual. Por ejemplo, el código residual es el que va a conservar las tradiciones, la cultura, los valores, el que es un repetidor o perpetuador de soluciones que ya muchos intentaron. Ahora, la forma de hablar es una forma que ya no... Te pongo un ejemplo para que se vuelva esto más claro. Claro. Un ejemplo de un político. Sí. Muñoz Lerro. Ok. Típico político residual. Ok. Era muy admirado, hablaba difícil con palabras. La disculpa, el señor Muñoz Lerro. No, y funcionaba y lo admirábamos mucho porque era una gente muy inteligente, pero tiene una forma de hablar muy vertical, de arriba para abajo. Impostado. Impostado. Teatral. Oye, ¿qué usa una palabra? Demagógico. Cuadyuvar. Bueno, yo no sé por qué. Claro. A los políticos les encanta. Vamos a cuadyuvar a la sociedad mexicana para poder circunscribir la constitución para, bueno, para lo que conlleva un crecimiento sostenido, sustancial. Típico político residual, como lo dicen vulgarmente, de la vieja retaguardia, ¿no? Un ejemplo de un político más actual. El dominante. El dominante es donde estamos la mayoría de la gente, pero que todavía con un discurso vertical es el gobernador de Querétaro, por ejemplo, José Calzada, que es más como maestro, explica, etc. Aunque su ciudad, Querétaro, es una de las más emergentes y es donde no salió que la gente está orgullosa y que vive más contenta. Y un ejemplo de un político que se salió un poco por la tangente y empezó con un lenguaje más emergente cebrar, cuando del coadyuvar, pues, tuiteaba y decía, oye, tenemos sismo, tenemos sismo, y se volvió un trending topic, o, oigan, ahí nos vemos mañana en Reforma, montar la bici, que lo que hizo fue cambiar un poco el estilo o los códigos estos. Ok, pero ¿cómo aplica esto para nosotros? A ver, nosotros podemos ser o emergentes o dominantes o residuales en la forma en que vivimos nuestra vida y cómo. A ver, te doy un ejemplo. A ver, aquí tenemos uno. ¿Cómo éramos derrotistas los residuales o eres de los que dice, no, ya mérito? No, no te preocupes que esto ya mérito, lo voy a resolver. Que es mucho rollo, pero poca acción, ¿no? O los dominantes, que es el típico cantito que odio del fútbol, del sí se puede. Que neta ese sí se puede es, no voy a poder. Claro, es lo que decía Rocío. Exacto. A menos de que la Virgen me hagan milagro. Bueno, es que quiero que Rebeca Mangas les cuente esta historia porque es una joya. Sí, rápido. Que explica perfecto el cuento de... Sí se puede. Sí se puede. Claro. Sí se puede. Ok. Rápidamente, mi coñado tiene unos socios que son alemanes, precisamente, y los lleva, por primera vez vienen a México y se le ocurre llevarlo a un partido de fútbol, ¿no? Entonces los lleva al partido, están sentados en el estadio y empiezan a escuchar los alemanes, el sí se puede, sí se puede. O sea, entre su mal inglés, le explica mi coñado a ellos, en inglés obviamente, que el significado del sí se puede. You can do it. You can do it. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we... Y ellos decían, ¿cómo? O sea, ¿cómo que sí se puede? Como diciendo, claro que se puede. Es obvio que sí. O sea, ni la frase ni la frase. Es como ridículo repetirlo. Entonces le costó un trabajo explicarle el sí se puede, que decían, no, me están metiendo en camisa de once varas, porque ellos ni siquiera conciben la frase, no la tienen. No la tienen codificada o nada, exactamente. Pero eso es algo bien interesante. En este documental maravilloso que se llama Waiting for Superman, que es un documental que analiza la situación educativa en Estados Unidos con respecto al resto del mundo, viene una parte que nunca se me va a olvidar, que tiene que ver con el sí se puede. Los gringos, que son tan admirados a nivel mundial, están muy mal en educación. Muy mal. Ya les llevo la delantera a muchísimos países, tanto de Asia como de Escandinavia. Pero salió una cosa muy interesante. Dijeron, los gringos rankean número 48 en matemáticas, número 46 en historia, o sea, están en un hoyo. Pero el gringo está en número uno a nivel mundial en autoconfianza. Claro. Claro. Entonces, ya no importa si no salieron las matemáticas. Sí se la creen. Y eso del sí se puede es un ejemplo perfecto de cómo no nos la creemos. Bueno. Bueno.